Abastecimiento de medicamentos en los diferentes hospitales del país, el pago de casi ocho meses de salarios atrasados al personal de enfermería y médicos en general, más la permanencia laboral, son algunas de las exigencias que se escuchan a diario por parte del sector salud. Y ante la falta de respuestas a estas demandas, han dado a conocer que realizarán asambleas informativas a partir de la próxima semana. Mario Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos, así lo confirma. Las autoridades de la Secretaría de Salud no hacen nada por enmendar esto, entonces estamos anunciando asambleas informativas a partir del día lunes a las seis de la mañana, porque igual el paciente viene, pero lo que viene es a recibir una consulta y no llevar su medicamento. Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, al igual señala que no hay diálogo por parte de las autoridades de gobierno y han llegado incluso hasta amenazarlos, por lo que tomarán acciones. Yo creo que nosotros hemos estado diez meses tranquilos, trabajando a la mano con la Secretaría de Salud, y ahora esto está en manos de nuestras bases. Si el día de mañana nuestras bases deciden que lo que corresponde es ir a asambleas informativas en todo el país, eso es lo que vamos a hacer. Si no, ahí ve usted el ejemplo de hoy, las tomas en el sur del país, porque cinco meses de salario a todos los trabajadores del Hospital San Lorenzo, señores, así no podemos sobrevivir nosotros en el sistema de salud. En tanto, la doctora Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, señala que se espera un panorama más difícil en los próximos días, y no ve un horizonte claro en esta situación. Nosotros ya no estamos en una alianza, ellos la rompieron, y pues no somos co-gobierno. En el Congreso estamos apoyando lo correcto, pero igual desde antes de haber roto la alianza, nosotros siempre hemos sido bien críticos de las cosas que son positivas o negativas de un gobierno, y salud pública no veo yo un rumbo o un horizonte bien definido. Este día, las protestas se dieron en el Hospital de Roatán y San Lorenzo, donde personal sanitario se tomó las instalaciones de dichos centros asistenciales, dejando solo la atención para emergencias, y pidiendo angustiosamente que les cumplan sus derechos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.